Hola, hoy te voy a hablar sobre la gota. Dos asuntos ocurren al mismo tiempo. Los huesos y los riñones. El mayor síntoma es en el dedo gordo del pie porque duele muchísimo. Y suceden dos cosas. Por un lado, fase de reparación de los huesos. Y por el otro, un conflicto activo de los tubos colectores de los riñones. Los síntomas de la gota engloban dolor agudo, enrojecimiento y no poder mover las articulaciones. El dolor y la inflamación se manifiestan cuando el exceso de ácido úrico se cristaliza y se acumula en articulaciones. Y la lectura más importante en la biodescodificación sería. En el riñón, mucho gasto de dinero o el dinero se termina rápido. Deseo inconsciente en retener líquidos, por eso aparecen también edemas en las piernas. Está también involucrado los huesos. Problemas familiares, impacto emocional de tal magnitud que se le estimaron los huesos. Los huesos, para sanarse, necesitan inflamación, acumulación de líquido y así reparar los huecos en el tejido óseo. La gota se presenta en estos dos casos puntuales. Entonces, perdonarse por castigar a tu cuerpo, por la relación con el dinero y dicha desesperanza. Sabiendo esto, te invito a que compartas mis videos, te suscribas y acordate que hago sesiones online a todo el país. Saludos, soy Ariel, terapeuta holístico. ¡Gracias!